Bueno, estamos de regreso al rumbo de la tarde con este tema que realmente hay opiniones encontradas, incluso entre nosotros mismos, pero es parte del ejercicio democrático. ¿Quiere decir algo? Sí. Ustedes no pudieron encontrar... ¿Qué señora más atrasada esa que tramitaron ayer? Yo me fui por eso, porque ya yo no estoy por discutir. Entonces viene esta señora a provocarme, el señor Rudy González. Ayer yo me manché, porque había una señora aquí hablando sobre las tres causales. Que si ella hubiera tenido una hija y le pasa eso y la se la viola, no es verdad que iba a decir esa vaina. No es verdad. Bueno, tenemos en la línea a un amigo que es muy querido, un investigador científico dominicano, un hombre de muchas luces, que nos va a dar su opinión sobre estas medidas y las causas por las cuales él entiende que se tomaron estas drásticas medidas en la República Dominicana. El doctor Jesús Félix Iglesia, colaborador permanente del rumbo de la tarde. Ah, pero es él. Póngale la nómina. Ah, pero es él. Póngale la nómina. Jesús, se cayó lo del puerco el día nueve. Es bueno. Al menos que tú nos reserves unas cuantas casas de campaña. Ya está reservada. Ay, caramba. No se han ido a Castillo como directora de Pro Consumidor. Jesús, yo tengo la impresión, yo tengo la impresión de que además de las informaciones oficiales que se han dado sobre la expansión del coronavirus, de la pandemia en República Dominicana en las últimas semanas, ¿el gobierno tiene más información o tiene una visión de un recrudecimiento para los próximos días sobre el tema que lo ha llevado a tomar las medidas drásticas que tomó hoy y que muchas veces se le han dicho que debió tomarse desde antes? Hola. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, la opinión mía es la siguiente. El gobierno, obviamente, está... Tú sabes que este país vive mucho de los ingresos del turismo. La columna vertebral de nosotros es los dólares que ingresan por turismo. Y los empresarios turísticos han hecho mucha presión para que se abra el país a recibir turistas. Lo que sucede es que qué turistas de Europa, ante la situación que están viviendo actualmente, va a venir a la República Dominicana. Yo entiendo, y esto es una opinión muy personal mía, que los turistas que pueden venir son de Estados Unidos, huyéndole a esa gran crisis, esa gran pandemia que hay en Estados Unidos, y que precisamente en el día de hoy, el presidente electo Joe Biden acaba de denunciar que el presidente saliente Trump está retrasando la entrega de vacunas en diferentes puntos del país. Y no sé con qué motivo lo hace el presidente saliente, pero ustedes saben todo lo que ha hecho para no reconocer el nuevo presidente. Entonces, muchas personas a lo mejor dicen, bueno, Santo Domingo está libre, que han hecho algunos anuncios turísticos de que estamos libres de coronavirus, sobre todo en las playas, en las playas, y muchas personas pueden venir de Estados Unidos o de Canadá, donde además hay un frío terrible, y aquí tenemos una tarde maravillosa, con un mar Caribe tranquilo que parece un plato, y un cielo azul. Entonces eso, pues, podría atraer turismo. ¿Qué pasa? Que ya el Colegio Médico, como muchísimos otros médicos, analistas, en la cual yo me incluyo, hemos dicho que nosotros teníamos que tener medidas de restricción más drásticas en el país, y no flexibilizar tanto la situación. Sin embargo, la política era intermedia. Vamos a complacer a los empresarios turísticos, por un lado, y vamos a ver qué pasa. Y bueno, los resultados están ahí. En los últimos cuatro días de este asueto navideño, hubo más de 4.000 casos, es decir, más de 1.000 casos diarios. Y hoy la prensa señaló que en el día de ayer había mil y tantos casos nuevos. Lo que va a ocupar todas las camas, ya están ocupadas las camas de las clínicas privadas, y qué bueno que todavía faltan por ocupar en los hospitales públicos. Entonces, tenemos que tomar medidas drásticas. Ahora bien, esas medidas que se hubieran hecho programadas y la emergencia que les dio en la cara, como en efecto, hubiese sido mejor, porque también he tenido quejas de empresarios amigos que han tenido que hacer maravillas en la mañana de hoy porque había una serie de pedidos de camiones que tenían que ir de un lado para otro para entregar mercancía que al tener el sábado una restricción que hasta el 12 del mediodía no puede circular nadie, pues han tenido que suspender las entregas de todo lo que es la red comercial nacional en todo el país. No, pero hay excepciones, Jesús, lo dice el decreto. O sea, para ese tipo de transporte hay permisos para poder llevar la mercancía. Siempre ha habido permisos, pero no deja de ser un problema. Imagínate aquellas personas que tenían fiestas programadas, que necesitaban tanta cantidad de hielo, tanta cantidad de comida, hecha o no hecha, y que están suspendiendo las fiestas por el toque de queda de las 12 del día. Yo no lo veo mal, yo lo veo muy bien el toque de queda. Lo que lo veo fue precipitado por los hechos, pero definitivamente hay que apoyarlo porque más cuesta una vida humana que lo que se pueda perder, que lo que se pueda perder se va a recuperar de una u otra forma. Así es, así es. Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Bueno, ¿tú crees que con estas medidas ahora podría, según la visión de lo que ha pasado en otros países, podría detenerse por lo menos el auge de la expansión que ha tenido en los últimos días? Podría detenerse, podría. Tú lo dijiste. Eso es una suposición. Yo le voy a decir algo. Yo le recomendé a Luis Abinader antes de tomar posesión, que él inclusive podía quitar el toque de queda, pero tenía que tirar la guardia a la calle. La guardia, previamente la guardia y la policía con un entrenamiento, no de maltratar a la población, pero sí ser lo suficientemente enérgico de donde hubiera reuniones, disolverla por convencimiento con la autoridad que le confiere el uniforme, y en caso contrario, detenerlo y meterlo preso con una multa. Porque de la única manera que la gente entiende es, primero, con organización y, segundo, con punición. Si tú te robas un semáforo en rojo y no te ponen una multa, vas a seguir robándote el semáforo en rojo. Bueno, las Fuerzas Armadas están convocando al ministro de Defensa para que los militares salgan a las calles a hacer respetar las disposiciones. Hay un memorándum ya. Es que es de la única manera, porque somos demasiado desórdenes en ese sentido. No queremos respetar la autoridad. Fíjense cómo un diputado abofetea a una oficial. Se debería ser expulsado del partido y someterlo a la acción de la justicia. Muy bien. Bueno, doctor, agradecido como siempre, ¿no? Y desearle un feliz año en lo que se pueda desear, ¿no? Y que sea un año en el que podamos empezar a salir de esta crisis sanitaria mundial. Y que las vacunas funcionen. Ya en el día de hoy salió la noticia de que AstraZeneca ha sido aprobada en el Reino Unido. Y nosotros estamos haciendo todas las organizaciones, todos los detalles para que en abril recibamos las primeras dosis de vacuna. Y en abril, en marzo, recibamos las primeras dosis. Y en abril comenzar a vacunar, en primer lugar, a la línea de fuego que es el personal de salud de clínicas y hospitales, sobre todo los que están directamente con los pacientes y posteriormente los envejecientes con comorbilidades y aquellas personas con comorbilidades. Finalmente, finalmente la cobertura de esta vacuna alcanza, ¿qué porcentaje de garantía? No, no. Una vez esté vacunado el 70% de la población, ya la circulación del virus se detiene. Y nosotros esperamos que en aproximadamente ocho o nueve meses, para finalizar el verano, ya esté toda la población dominicana vacunada. Bien. Bueno, yo creo que hoy se refería quizás a la efectividad de la vacuna. Es que, mira, la efectividad de la vacuna en algunas son 95%, en otras 75%. AstraZeneca dijo que era 94%, la información que salió, que vino de Londres. Correcto, pero eso no quiere decir que ese 6% no vacunado va a sufrir la enfermedad, porque cuando tú te reúnes con un grupo donde están todos vacunados, la situación cambia, porque ya el virus no está circulando. Bien. Bueno, eso sucede con todas las vacunas. Yo quiero que ustedes sepan que la vacuna de influenza, que nos la ponemos anual, y que el guante H, que está ahí y me está oyendo, se le va a vencer a su vacuna. ¿Me extraña? ¿Él se fue ayer más temprano porque iba a ponerse la vacuna? Bueno, pero no llegó. Parece que el barco se hundió en el camino. Doctor, muchas gracias, un abrazo y un feliz año para usted, para Mónica, todo nuestro afecto y cariño. Bueno, igualmente para ustedes. Y el pueblo va, el pueblo va. Bueno, señores, vamos a hablar con la gente. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. ¿Qué opina usted de las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la expansión del COVID-19 en la República Dominicana? 8-09-682-9850, nuestra línea directa e internacionalmente, el 1-833-380-0062. Repito, 8-09-682-9850. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Los felicito a ustedes porque son unos analistas muy acuciosos, muy inteligentes. Gracias. Pero en este momento, quien debe estar tranquilo con su conciencia, es el señor Waldo Ariel, que todo el tiempo ha dicho que se deben tomar medidas drásticas. Sí. En asuntos de salud, de educación y de trabajo, vale ser temido que amado. El gobierno nunca puede ser disyoki para complacer peticiones. Es la salud y la vida. Me alegro mucho y estoy feliz. Ojalá sigan todas estas medidas hasta mayo del año que viene. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Tomamos otra llamada. Buenas tardes. El rumbo de la tarde con los poderosos. Sí, estoy de acuerdo con el análisis de Rubí. Sí. Si el pueblo se levanta y quiere desobedecer el estado de emergencia y el toque de que entonces estamos perdidos, si no hay autoridad. Porque unas cosas son demandas sociales justas y otra cosa es violentar lo necesario que estamos ahora, que es la pandemia. Estoy de acuerdo. El gobierno tiene que tomar la autoridad. Muy bien. Tomamos esta otra llamada. Buenas tardes. El rumbo de la tarde. Dígame. Hola. Hola, Jacqueline. Chica. ¿Cómo están? Aquí por cabezadura. Rudy, para mí me hacía falta ese pleito tuyo de Juan. Ese pasa relaño. Yo estaba sospechado. No, es que a Juan lo hemos domado aquí y a mí me han enfurecido. Ya me he preguntado, ¿cuándo es que van a pelear? Ah, qué va. Mire, don Jorge, Rudy. Sí. Aquí, cuando empezó la pandemia, se empezó a relajar con el toque de queda, con el asunto de la campaña electoral. Aquí, los políticos hicieron lo que le dio la gana. Entonces, el que lo estaba mirando, estaba cogiendo y ahora tenemos esto más arriba del moño. Aquí se predica con el ejemplo. Cuando una persona quiere que las cosas se hagan bien, hágala usted bien. Cuando usted quiere que las cosas se vayan de la mano, usted también hace la cosa mal. Entonces, yo soy una que ya yo estoy harta, con J bien grande, de estar trancada aquí en mi casa. Ya yo no sé ni cómo es que uno se pone un pintalabio, porque con el tapabocas constantemente ya uno trae esa habilidad, la perdió. Entonces, ahora, por un grupito, vamos a aguantar todo. Ya yo estoy harta de aguantar. Bueno, pues yo voy a seguir aguantando, porque ya yo estoy cansada de que seamos unos cuantos los que paguemos el pacto. Y los otros estén en la calle gozando y haciendo y deshaciendo, para después entrar a la casa y acabar con el que sienta tranquilo en su casa. Ojalá, y no sea no a las siete de la noche, ni al mediodía, a los sábados. Ojalá y sea el día entero, a ver si aprendemos. Buenas tardes. Muy bien, gracias Jacqueline. Dice Camila que te acuerde de su canción. ¿Cuál es? No sé, me dio a Giorgio que te acuerde de mi canción. Sí, ella pidió un tema con Armando Manzanero. Es conmigo que tiene que hablar porque yo soy el que anoto. Es el anotador oficial, Armando Manzanero. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, díganos. Yo veo la medida bien, lo que veo inaplicable es en los sábados. Porque si tú entras al trabajo a las ocho y vas a las once, ¿cómo tú vas a llegar a una hora a las doce, tu padre? No, lo que tiene que hacer, usted trabaja, es variar el horario de tal manera que usted pueda llegar a su casa. ¿Tú ver el tamponazo, Juan Cabrón? Porque ya los domingos que he feriado, es más suave, pero sábado es el día de trabajo. Bueno, ya los bancos anunciaron que no van a elaborar sábado y domingo. Que elaboran normalmente algunas sucursales y en todas las plazas. Ya dijeron que sábado y domingo no van a elaborar y que el horario va a ser hasta las cuatro de la tarde. Yo no escuché a dicen que van a dar gracias para llegar a la caja hasta las dos. Creo que no escuché a que dijeron eso. ¿El qué? O si está, si van a dar las gracias para que llegas a las doce. No. No, 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 no hay gracias. A las doce. Imagínate tú. Ok, gracias. Ok. Ahora aquí. Díganme, buenas tardes. La 5.55. Buenas tardes. Muchas felicidades desde Nueva York. Ey, querido amigo, compatriota. ¿Cómo están? Muy bien. Miren, yo voy a compartir con ustedes algo y ojalá el pueblo dominicano me oiga para ver si cogen cabeza. No es posible que por el bien de uno tengan que meterle presión. Es que somos idiotas. Es que no tenemos cerebro. El cerebro que teníamos en la cabeza se convirtió en estómago. Donde va otra cosa. Debemos tener conciencia. Miren, el hijo de Manzanero le hizo un llamado, tanto a su país como al mundo, para decirle que su padre estaba harto, así como decía la joven que habló. Él lo dijo en otras palabras, pero ya estaba cansado de estar cerrado y encerrado en su casa. Y dijo, y se fue a compartir su cumpleaños como con 30 familias. Entonces, ¿qué sucede? Ahí están los resultados. Da pena que uno tenga que llorar a un compositor y cantante así de esa magnitud. Porque él no tuvo la conciencia y se desesperó, ¿sabes? Se desesperó y dijo, no, yo voy a salir y mire cuál fue el resultado. Así es que yo le pido que tomen conciencia de por Dios. Así es. Quédense en su casa, que no es el último día. Quédense en su casa. Así es. Yo prefiero no pasar de Navidad. Claro. Y pasar otras. Claro. Muchas. Muchas Navidades y Año Nuevo. Total, yo siempre estoy en mi casa. Yo no salgo casi nunca. Para mí, para mí sí que no es un sacrificio. Claro. Yo siempre estoy en cuarentena. Un gran abrazo, querido amigo. Tú no sales y a mí no me dejas. Yo también estoy en cuarentena siempre. Bueno, cuídese mucho, cuide su familia. Que me lo diga y que me lo cuide siempre a usted y a todos los dominicanos. Amén. Muchas gracias. No hay mejor cuarentena. Que el próximo año sea de tranquilidad, de paz y de progreso para usted y su familia. Así es. Y para todos los dominicanos que viven fuera de la patria. Y a los que viven aquí, no. También. Buenas tardes, Jorge, Juan y Susi. Él nos está llamando desde Nueva York. Menos a los que no cumple. Buenas. Buenas tardes, Jorge. Rudy. Yo estoy ya que cumplo hasta con el distanciamiento sexual. Oigan, mi amigo. Yo soy dueño de Colomado. Sí. Y esa medida debería haberla tomado desde hace mucho. Aún a mí me perjudique porque la gente no entiende. La gente no entiende. Yo cerraba el negocio y se quedaba la multitud afuera bebiendo. Y un día se llevaron unos presos y fue a buscar un ingeniero y después vinieron a gocear. Entonces, el COVID es una mierda. El gobierno es una mierda. Oye, dijeron todas las palabras que ustedes escogen y duraron ahí hasta las 12 de la noche. ¿Y usted sabe cuál es la otra medida que debería tomar el gobierno? Bueno, los que agarran en la calle, violando el toque de queda. El toque de queda. ¿Usted sabe cuál es una medida? Chequear si tienen la tarjeta de ayuda para que se la quiten. Como un castigo. Mire, esa es una buena medida. Para que usted vea que le va a doler por ahí. A partir de mañana, los bancos estarán abiertos hasta las 4 de la tarde. Y como dijo Rudy, sábado y domingo cerrados. Tomamos esta, luego nos vamos a la pausa. Al miércoles de vellonera. Millonera. Buenas tardes, Juan y todo el equipo. Hola. Yo estoy de acuerdo con las medidas. Y quiero advertirle y decirle a la policía que en las esquinas están los colmados, es verdad. Y van a cerrar. Pero entonces, hay muchos que se quedan dentro y un de libre afuera llevando la cerveza. Además, en las calles interiores, no en las esquinas, hay varias casas donde se venden cerveza también. Y ahí se alman también a la pampara, como dicen ellos. Así que tengan pendiente también eso, a la policía. Bueno, lo que van a cerrar, lo que no están dispuestos a cerrar, son los 120.000 puntos de drogas que hay en la República Dominicana. ¿Qué decir eso? ¿Vamos a la pausa? Volvemos enseguida con el Viernes de vellonera.